¿Cómo se ven a conocer la empresa como los mismos peluches? Desde 2005, los peluches del Dr. Simi, desde el mariachi, astronauta, bombero, hasta el beisbolista, son elaborados por personas con discapacidad en la empresa Simi ubicada en San Andrés Cholula. Irais y Fernando confeccionan las piernas y las orejas del famoso peluche. Ambos dicen sentirse felices por elaborarlos y convivir con sus compañeros. Me gusta trabajar porque así salto más dinero, salto más dinero y me gusta estar conviviendo con mis compañeros. Sí, te gusta convivir con ellos. Y bueno, el hecho de realizar los peluches, ¿para ti qué significa? Porque estos peluches viajan por todo el mundo, por todo México y son muy famosos. Quiero que sea más famosos en todo el mundo, en todo el país, que se extiendan. ¿Cómo se dice eso? Se extienda. Sanctuación, ambiente, activación, motivación. ¿Y cómo te llevas a tus compañeros? Bien. ¿Cuántos años llevo trabajando acá? Tres años. Por otra parte, Silvia y Alfonso, dos empleados con personas con discapacidad, se casaron tras conocerse en CINIA. Los 400 trabajadores con los que cuenta la empresa elaboran más de mil piezas por día, tras la demanda del peluche para aventarlos a los artistas durante los conciertos. Hoy en día estamos elaborando alrededor de mil muñecos diarios. Los muñecos diarios aproximadamente se realizan 25 al mes del Dr. Rucine como tal. Y de los muñecos especiales van saliendo conforme la producción nos los permita. Y de los modelos, algunos de los modelos que tenemos son el CINI Michol, el CINI Boxeador, el CINI Futbolista, el Bombero, el CINIasta, el Múnico Niño o Estudiante, el CINI Santa, el CINI Charro, el Samurai, el Futbolista, pero de Soccer de Futbol Americano, el Béisbolista, el Super CINI, el Ejecutivo, el Miki Charro, el Marinero, el Astro Nauta. Próximamente el de aniversario, el CER, el Tintor y el CINI Planeta. Son algunos de los modelos que estamos manejando. ¿Cuál es el modelo que es más famoso o que más se convirtió? Mira, el que más se vende actualmente es el CINI Béisbolista y no es muchísimo el astronauta y el Bombero. Cosplay, Lady Gaga y Rosalía son algunos de los famosos que han recibido esta apachurrable peluche del Dr. CINI. Pero no sabemos si eso suceda con todos. Tras la campaña que surge en redes para prohibirlos en los conciertos de Rammstein en México. Si deseas trabajar en la empresa CINI, hay vacantes para el área de textil, jardinería, conducción y limpieza. Hay diferentes vacantes en el área de limpieza, jardinería, en el área de automoción y textil. Los salarios dependen de las habilidades que tiene cada una de las personas y aquí contratamos a personas con y sin discapacidad. El proceso de reclutamiento es, tú puedes hacer una llamada vía telefónica para poder hacer una cita previa o venir a las instalaciones con una identificación y una solicitud elaborada. Se realiza un proceso de entrevista y evaluamos para qué área podría aplicar dependiendo de la experiencia o las habilidades que tiene cada una de las personas. Así que cuando compres un modelo del peluche del Dr. CINI, contribuirás para apoyar a las personas con discapacidad, quienes son ejemplo de perseverancia. Pues todos los días nos demuestran que no hay imposibles. Con imágenes de Carlos Conde para Periódico Central de Miss Méndez.